¡Aquí están todos tus chinos, madre mía soberana! ¡Aquí están todos tus chinos, madre mía soberana! ¡Te venimos a saludar al pueblo de la tirana! ¡Te venimos a saludar al pueblo de la tirana! ¡Te venimos a saludar al pueblo de la tirana! ¡Te venimos a saludar al pueblo de la tirana! ¡Viva la reina de este marugán! ¡Cantamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con toda nuestra armía! ¡Que nos escuches! ¡Viva el 16 de julio! ¡Viva la reina de este marugán! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!